En el diálogo con Raquel Piña, metodóloga de la Dirección Provincial de Educación a propósito de la culminación de estudios en los alumnos de noveno grado. Profesora, ¿cómo se prevé que cierre este proceso en los próximos días? Bueno, este proceso debe culminar el 19 de noviembre, es decir, con la terminación del curso escolar. Como parte del proceso nos queda por otorgar ya las especialidades con requisitos adicionales que las estaríamos otorgando en las instituciones educativas. Una vez concluido todo el proceso del cierre de la segunda convocatoria del IPBC a partir del día 24. ¿Cuáles son estas especialidades? Estas especialidades que tienen requisitos adicionales, me refiero a Camilito, que ya lo comentamos, el propio preuniversitario de ciencias exactas, enfermería, derecho y las especialidades de formación pedagógica que te hacía referencia anteriormente. Después se van a estar otorgando el resto de las especialidades, ya que no tienen requisitos adicionales en cada una de las instituciones y cerraríamos el proceso con el tema de las reclamaciones por si la familia cuenta con alguna inconformidad durante todo el proceso desarrollado. También existe su espacio para reclamar y terminaríamos a partir del 14 de noviembre con el proceso de entrega pedagógica ya de nuestros educandos a los demás niveles educativos, ya sea pre o enseñanza técnica y profesional. ¿Está todo previsto en la provincia para que todos los alumnos de noveno grado tengan garantizada continuidad de estudio? Sí, hoy contábamos que hacía referencia con una matrícula de 6.916 y tenemos 7.120 plazas ofertadas por el Ministerio de Trabajo. Por tanto y demás, esto implica que cada educando de noveno grado tiene garantizada su continuidad de estudio. Profe, ¿algo más que usted quiera compartir con la familia que nos está viendo hasta ahora? Bueno, también aparte del proceso de la continuidad, otro proceso por el cual vamos a estar transitando dentro de poco tiempo es el proceso del sistema de evaluación escolar. Es algo que la familia debe estar de la mano familiarizándose con la escuela, yendo a la escuela para ver cuándo comienzan las discusiones de los seminarios y las pruebas finales. Muchísimas gracias a nuestra invitada Raquel Piña, metodóloga de la Dirección Provincial de Educación aquí en Gran. Gracias por ver el video.